... ... Tiene la palabra el señor diputado Fabio Ketlas. Gracias, señor Presidente. Es particularmente emotivo para mí ser parte de este debate tan rico sobre un tema sistemáticamente postergado en la agenda pública. Estamos ante un proyecto que viene recorriendo un trabajoso camino de construcción que debe valorarse cabalmente. Un proyecto que constituye el punto de partida de una política de dignificación y construcción de ciudadanía. Todo esfuerzo que hagamos como Nación para garantizar un hábitat razonable está justificado. Detrás de las garantías jurídicas y de los servicios asociados a una organización urbana adecuada, está la posibilidad del ejercicio de derechos esenciales. Señor Presidente, la salud, la integración, la intimidad, entre otros, están estrechamente ligados a disponer de un espacio en condiciones mínimas. La vivienda es la materialización de un paquete de derechos. Argentina, a lo largo de su historia, ha conjugado las mejores y las peores experiencias en materia de vivienda y hábitat. Desde las tempranas y ejemplares respuestas de tipo cooperativo que debemos a pioneros socialistas y que aún hoy son visibles en nuestras ciudades, hasta viviendas públicas de calidad deplorable efectuadas en zona de riesgo y asociadas a prácticas corruptas en medio de todo lo que pueda imaginarse. La vivienda, como otros derechos, sirvió para expresar lo peor y lo mejor de nuestra cultura política. En ese recorrido tortuoso hemos aprendido muchas cosas. Por eso, señor Presidente, el respaldo a este proyecto no se funda en una perspectiva perfeccionista, sino en comprender que el largo camino que debemos desandar de más de un siglo de informalidad urbana requiere de instrumentos, diálogo político y esfuerzos asociados. Se trata de una tarea que nos precede y nos excede. Muchos argentinos de bien han puesto su dedicación en esta causa noble y, por supuesto, tomará tiempo revertir una anomalía tan extendida y tan severa. No somos en absoluto pioneros. Antes que nosotros, decenas de administraciones subnacionales han fatigosamente intentado dar respuestas. Cientos de miles de brazos de vecinos en nuestros conurbanos han resignado su tiempo libre para construir con otros la casa soñada. Miles de profesionales y organizaciones de la sociedad civil permanentemente buscan soluciones en medio de un descalabro territorial de proporciones. Podría dar decenas de ejemplos notables que tuve el inmenso honor de conocer en primera persona, donde el sistema institucional, los vecinos, los proveedores, los profesionales, se conjugaron para que ciudadanos humildes dispongan de una vivienda y de un hábitat razonable. Lo hacen contra viento y marea. Ese torbellino de dificultades que enfrentan es como una hidra de mil cabezas. Macroeconomía pendular, inflación persistente, sistema financiero pequeño, monopolio de insumos esenciales, empresas de servicios esquivas y decenas de problemas añadidos. Pero por sobre todo ello, la carencia de una visión compartida sobre el rol central de la ciudad cohesionada como fundamento de la convivencialidad. Década tras década se han ido superponiendo visiones, intervenciones públicas, trabajos comunitarios y estudios de todo tipo. Hemos pendulado desde la topadora hasta la exaltación de algunos aspectos de la marginalidad urbana. En mi opinión, lo que necesitamos, Presidente, son políticas públicas que amplíen nuestras posibilidades, que favorezcan la emergencia de la creatividad, que puedan vincular el compromiso público con la dinámica comunitaria y sobre todo que se orienten a hacer ciudad en el sentido más pleno del término, abandonando tanto la tentación paternalista como el inmovilismo. Hacer ciudad, generar esa especial forma de agregación humana en el que el espacio público nos iguala e integra, generar esa trama de vínculos, aprendizajes y tensiones donde podemos reconocernos parte de un colectivo. Hacer ciudad es nuestro desafío político, por eso necesitamos los tres niveles del Estado acordando planes de acción y actuando con responsabilidad. Hoy hay aproximadamente 4 millones de compatriotas sin títulos, sin servicios, en ocasiones asinados, sin presencia próxima de las instituciones públicas e incluso a veces a la merced de los oportunistas de turno en lugares donde conviven la solidaridad y el abandono. Según el registro de barrios populares elaborado por la Jefatura de Gabinete, desde el año 2000 a la fecha, en menos de 20 años, se instalaron el 45% de las villas y asentamientos existentes. Casi duplicamos la informalidad producida en el siglo anterior en apenas 20 años. Por datos como este, y antes de ingresar a la naturaleza del proyecto, quiero destacar como instrumento la elaboración del registro de barrios populares. Hasta hace dos años, señor Presidente, la información era fragmentaria y asistemática. El registro, aún con errores y déficit, propio de un instrumento de semejante envergadura, establece una conceptualización, organiza datos que estaban dispersos, define criterios de validación y sobre todo constituye una herramienta para poder formular políticas públicas. Hoy sabemos mucho más, este conocimiento es fundamental. La primera ley del buen diseño de políticas nos dice, nadie gobierna lo que no conoce. La capacidad de intervención pública sobre cualquier problema es directamente proporcional a la cantidad y calidad de información que se disponga a poder alinear intereses y a la capacidad de construcción de un consenso edificante que movilice recursos que excedan al presupuesto público. El RENAVAP es un recurso útil para sostener una política de hábitat digno. Sugiero, Presidente, y lo incorporaré como pedido específico en la próxima visita del jefe de gabinete a esta casa, que hacia adelante esta registración se configure como una herramienta permanente, con independencia del rol estabilizador que este registro tiene para la presente ley. Es indispensable disponer de un monitoreo de la evolución urbana argentina para diseñar políticas más ajustadas a nuestras necesidades. La tarea hecha no debe quedar desfasada. En el futuro debe constituirse en un lugar de convergencia de la información provista sobre todo por el INDEC, las provincias y los municipios argentinos, coordinando calidad técnica con proximidad en el registro. Un Estado moderno se construye compartiendo información y esfuerzos. Ahora bien, de todas las patologías que el país presenta en su organización territorial, hay dos decisivamente negativas y que están asociadas entre sí. El desequilibrio demográfico extremo y la informalidad habitacional urbana. Sabemos que por detrás de ambas situaciones está el desarrollo desigual. No es objeto de la presente ley, pero corresponde decir que el territorio se comporta como un sistema. No corresponde aquí hacer teoría, señor Presidente, pero es evidente que los procesos de integración de ciertas cadenas de valor a la economía global le ha permitido sobre todo a la región pampeana sostener un desenvolvimiento económico más dinámico y ha posibilitado integrar a la producción y su logística asociada servicios sofisticados, constituyéndose en un área atractora de personas que habitaban en zonas del país menos favorecidas o países limítrofes, regiones con déficit de infraestructura o con un tejido empresarial pobre. Las personas, señor Presidente, sean nacionales, sean extranjeras, migran en busca de sus sueños, escapan de las catástrofes, tanto naturales como las sociopolíticas, a veces de manera anárquica. Argentina no escapa a la tendencia mundial de urbanización intensiva, pero el triunfo económico y cultural de las ciudades no nos obliga a hacer ciudades quebradas, a constituir metrópolis ingobernables o a darle la espalda a nuestro problema. No nos obliga a menospreciar nuestros pueblos rurales, ni nos obliga a caer en una pendiente de deterioro. Argentina puede y debe constituir escenas de ciudades mejor planificadas, integradas, con servicios razonables, donde el acceso al suelo no sea una quimera y a partir de las cuales la movilidad de las personas se base en criterios menos angustiantes. Hasta los años 70, señor Presidente, a esos migrantes las grandes ciudades los recibían con dos expectativas que recurrentemente se materializaban. El empleo asalariado, mayoritariamente en blanco e industrial, y el loteo popular en los márgenes urbanos. Loteo a largos plazos que por otra parte era posible a partir de disponer de un recibo de sueldo. Con la crisis del petróleo a escala global y nuestra propia crisis económica y política institucional, ese modelo, que por supuesto no era un paraíso, pero tenía una decidida dinámica integradora, se quebró irreparablemente. De allí en más, el empleo fue crecientemente informal. La inflación esterilizó la posibilidad de los loteos a plazo, y a partir de los años 90, las urbanizaciones cerradas, destinadas a las clases medias altas, ocuparon los lugares que tradicionalmente ocupaban los loteos. Como puede observar, señor Presidente, la ocupación informal masiva del territorio es apenas la expresión visible de nuestro errático recorrido institucional. No hay responsabilidades excluyentes. Así llegamos a hoy, Presidente, con la movilidad desde las villas semicongeladas, con generaciones de argentinos viviendo sin servicios básicos, y en las grandes metrópolis, además, con la consolidación de un modelo de control territorial totalmente alejado del ideario cívico que compartimos la mayoría de quienes integramos esta Cámara. Porque allí donde no llega el Estado, a veces llega un movimiento social. Pero muchas veces, señor Presidente, no tenemos tanta suerte y el poder sobre el territorio se disputa de los peores modos entre personajes oscuros que aprovechan de la necesidad y de la opacidad que le otorgan esas barriadas. De allí la importancia de esta ley. El Estado argentino debe hacerse presente en este, como en otros temas, con sensibilidad y estrictez técnica. Y justamente por eso es imprescindible, como la ley lo establece, la cooperación multinivel. No se trata de que cada nivel jurisdiccional descargue sobre otras obligaciones. Se trata de constituir una trama institucional que nos permita ser parte de esta epopeya nacional y además movilizar recursos económicos por fuera de todo circuito especulativo, generando condiciones para que nuestras mujeres y hombres puedan desempeñarse mejor en todos sus roles. Parece ridículo decirlo, pero mejorar nuestros barrios disminuirá el ausentismo educativo y laboral. Mejorará la economía de los hogares, incrementará la seguridad, ampliará los espacios de inversión, posibilitará la emergencia de microemprendimientos formales donde ha avanzado la economía del delito. No se trata sólo de sensibilidad y humanismo. Necesitamos también poner esa parte del país en marcha. Sólo el 16% de la población en edad laboral de villas y asentamientos tiene un trabajo en blanco y casi el 50% de la población tiene menos de 20 años. No podemos cambiar decididamente la suerte social de este país sin una estrategia comprometida y sostenida de lucha contra la exclusión. Las barreras y los quiebres urbanos son el rostro visible de esa exclusión que va mucho más allá de la diversidad de ingresos. Ha sido estudiado hasta el hartazgo que la condición propietaria modifica las potencialidades de las personas. En el caso argentino hay un estudio muy interesante llevado a cabo hace unos años por el rector de la Universidad Itela, Jagroski, y el exsecretario de Política Económica, Galeani, que muestra acabadamente cómo la condición propietaria influía positivamente en cuestiones como acceso al empleo, incremento de la densidad asociativa, evolución educativa de los hijos, etc. Además, al constituir un patrimonio heredable, contribuimos mínimamente a romper el círculo vicioso de la pobreza, haciendo apropiable el esfuerzo transgeneracional. Es vital que tomemos en cuenta esto, señor Presidente. No es justo que los ciudadanos más pobres de este país no puedan transferir a sus hijos el fruto de su esfuerzo. Ahora bien, esto no es soplar y hacer botellas, no se trata sencillamente de dar un título. Tenemos barrios en riesgo, tenemos viviendas de una precariedad extrema, tenemos necesidad de planificación urbana para el buen funcionamiento de nuestras ciudades, tenemos distinta morfología de villas y asentamientos, las que a su vez brindan posibilidades y restricciones diferentes. Todas estas circunstancias condicionantes nos obligan a pensar esta ley como un marco institucional para trabajar. Esto es el inicio de un programa de trabajo, que por supuesto deberá atravesar varios gobiernos, como la ley 1420 requirió de varias décadas para desplegar todo su poder emancipador. Para adelante nos quedan muchas cuestiones abiertas, pero sin esta iniciativa tampoco podríamos arrancar. Sabemos que desde una lectura sesgada, muchas veces este tipo de leyes son cuestionadas por la supuesta injusticia que supondría transformar en propietarios, en condiciones ventajosas, a personas que en algún momento ocuparon un predio que no era suyo. No quiero dejar de dialogar con ese fantasma discriminador o con esos temores fundados, como querramos verlo. El Estado argentino ha hecho muchas cosas en esta materia, atendiendo públicos muy diversos, desde el otorgamiento de créditos subsidiados, como es el caso del Procrear, destinado a sectores medios, hasta la construcción de vivienda social con precio limitado y modalidad de pago extendida, que ha beneficiado generalmente a sectores medios y bajos. Es importante en este punto poder ver los beneficios del conjunto y no solo enfocarse en una perspectiva parcial. Los beneficios para lo que denominamos la ciudad formal de este tipo de iniciativas son importantísimos, tanto como para los propios ocupantes de las villas. Desde servicios públicos mejor programados, incremento de la valorización inmobiliaria en las adyacencias, mejoras de pauta de movilidad, suturas urbanas, disminución de la segmentación, mejoras ambientales, etc. Si este programa se despliega regularmente y si lo acompañamos con iniciativas complementarias e integradoras, en pocos años veremos cómo se extienden los beneficios territoriales y se bajan los costos de vivir en ciudades desintegradas. Por supuesto, corresponde decirlo, la ley prevé la compensación económica por parte de los ocupantes respecto de los títulos a recibir, lo que es lógico, del mismo modo que la limitación en la transferencia futura de los bienes para evitar comportamientos especulativos. Este programa implica un esfuerzo fiscal limitado y asumible, pero además es una oportunidad fenomenal de movilización económica. La inversión en hábitat es socialmente rentable y constituye una necesidad de primer orden en materia de gobernabilidad y garantías cívicas. He tratado, Presidente, de repasar los tópicos más importantes que marcan este verdadero hito en nuestra historia social, porque creo que el apoyo a la ley merece estos fundamentos. La ley es una gran iniciativa, ha conjugado esfuerzos de los más diversos. En el texto se pueden apreciar los aportes plurales de todas las fuerzas políticas y de los agentes sociales involucrados en la materia, lo que debe ser destacado y que en nombre de este interbloque quiero especialmente reconocer. Sabemos que se trata de un esfuerzo descomunal, pero también sabemos que es en estos desafíos que conjugan economía, sociedad, infraestructura, legislación adecuada, respuestas profesionales e incluso tensiones políticas que deben ser enfrentadas y resueltas con criterio y vocación persuasiva, es donde debemos estar como Parlamento y como Nación. Para cerrar, déjeme decir una cosa, señor Presidente. No quiero vivir en un país con exclusión, no quiero vivir en un país con estigmatizaciones y descalificaciones, no quiero vivir en un país quebrado por el miedo en las ciudades. No es necesario, no es útil, no es justo que nuestras desigualdades se expresen de ese modo. Quiero vivir en un país donde el hogar en el que se nazca no constituye una condena. Y si bien no creo que nadie tenga la fórmula infalible para revertir nuestra larga decadencia, creo que cada paso que demos para poder transitar hacia una sociedad más integrada debe ser valorada, cuidada y apoyada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Diputado.